Música Con este más saludamos al profesor Jaime García Y al señor Pedro Feliciano Allá en Pueblo Hidalgo Tachumasiaba Dichonigueso Naquichicoacoñumbagwekoskiño Tata Manuel Francisco Gallardo Naquichicoacoñumbagwekoskiño Tata Manuel Francisco Gallardo Naquichico masiampa amu Dichonigueso Dichonigueso Yorrutalo Guadalupe Guay, Mami, Ica, Coquini Yorrutalo Guadalupe Yorrutalo Guadalupe Yorrutalo Guadalupe Dizón y quepa misa, a tis hábome pamaño, su que nataña buscue A tis hábome pamaño, su que nataña buscue Una llorina campamisa, sin agama tayo maguta Ua hija mi y cacoguini, yo ruta lo guadalupe Ua hija mi y cacoguini, yo ruta lo guadalupe Ua hija mi y cacoguini, yo ruta lo guadalupe Ua hija mi y cacoguini, yo ruta lo guadalupe Ua hija mi y cacoguini, yo ruta lo guadalupe Ua hija mi y cacoguini, yo ruta lo guadalupe Ua hija mi y cacoguini, yo ruta lo guadalupe